¡Uy! Hace mucho calor. Soy Feli, la doctora de la selva. Lista para mi primer paciente. Y aquí está, mi peludo amigo el orangután. Te voy a revisar. ¡Yup, yup, amiguitos! Te doy un sorbo de agua si te sientas junto a mí. El corazón voy a escuchar, oír latir. La temperatura, tomo y marca que está bien. Cual sea tu problema, lo solucionaré. Apuesto que ya lo sé. ¿Otra vez balanceándose por los árboles? Te desgarraste un músculo del brazo. Te haré un cabestrillo. Eso es. Este color es hermoso. Combina con tu pelo. Lo doblaré por la mitad. No se ve muy bien. Debería tener forma de triángulo. ¡Yup, yup! ¿Qué fue eso? ¡Miren! ¡Otro pedazo de género! ¡Ah! Esta forma es mucho mejor. Es un cuadrado que, doblado por la mitad, forma un cabestrillo triangular para un brazo lastimado. Ahora, lo amarramos. Y listo. Sin balancearse demasiado, señor orangután, descansé un par de días. ¡Miren! Mi próximo paciente. Es la ranita. Hace mucho que no te veía. Te doy un sorbo de agua. Si te sientas junto a mí, el corazón voy a escuchar oír latir. La temperatura, tomo y marca que está bien. Cual sea tu problema, lo solucionaré. ¡Oh, ranita! Tienes una mancha redonda en la espalda. Necesitas una bandita. ¡Las banditas desaparecieron! Estoy segura que estaban aquí. Tal vez se cayeron debajo de la mesa. ¡Yup, yup! ¿Acaso fue un paciente? ¿Pero de dónde salió esto? ¿Banditas a prueba de agua? ¡Perfecto para una ranita que nada en el agua! Ahora te dejaré en el estanque, ranita. ¿No estaría mal un chapuzón? ¡Uf! ¡Qué calurosa es la selva! ¡Yup, yup! ¡Adora banditas!